Hola mis queridos perro de abas que son, que son, que son, que son, que son, que son, son los videos de Pachorro Amigos bienvenidos a un episodio más, hoy vamos a ver como se quitan las gotas de lluvia ácida con tierra, así es con tierra Y pues es bastante fácil, hay dos opciones, manual o vamos a llamarlo mecánicamente, yo lo voy a hacer esta vez con el taladro Porque manual definitivamente si es una chinga, la verdad es que si es pues bastante cansado estar bajo la luz del sol Si tienes un espacio a lo mejor te puedes dar el tiempo, un día le das a las ventanas delanteras, un día le das al parabrisas, un día le das a las ventanas traseras Y otra al medallón y pues es un poquito más fácil, más sencillo y menos cansado Lo que vamos a hacer ahorita es, les voy a mostrar como se encuentra en estos momentos el Yetta ¡Fuga! Ya lo vieron, no sé si lo alcanzaron a distinguir bien debido a que hay bastante luz Me voy a esperar un poco a que baje la intensidad de la luz, les voy a hacer otras tomas Pero antes, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar tierra, no es cualquier tierra, es una tierra fina que permite pulir la parte del cristal Vamos a utilizar lija, así es más sencillo Pero Pancho es cristal, ¿no puedes utilizar lija? ¿Qué dije este imbécil? ¡Claro, claro, pero claro que se puede utilizar lija! Amigos, justamente en este momento es en donde todo valió cabeza Así es, este imbécil, pues la cagó, pero quédense en el video para que sepan de qué hablo Así es que, ahí les va la que hace niños, ahí les va la que escupe espeso ¡Córrela! Vean amigos, este es el tipo de lija precisamente que vamos a ocupar Así es que no se diga más señores y vámonos, Ricky Martin, Ricky Ricón Y... y pues ya, y vamos por la herramienta ¡Fuga! Mis queridos hermanos, vamos a ocupar un taladro, nada más y nada menos que un taladro Está desconectado, mira, jálate para acá Se me olvidaba que eres un simple tripié Eh, estaba desconectado Ahora sí, lo que vamos a hacer es utilizar el taladro y para eso tiene lo siguiente Como vieron en las tomas de ese rato tiene una simple base que es un pad o un hooker Con una base o un tornillo, vaya, que podemos meter al taladro Y de este lado tiene otra base que es acolchonada que es la que pule Es como la borla, vaya Por debajo de esta tenemos la parte que... estoy un poco imbécil Y tenemos la parte esta, el hooker o el pad que es con velcro La cual nos va a estar sosteniendo nuestra lija Como pueden ver también es compatible con el velcro Así es que no va a haber ningún problema La ajustamos en nuestro taladro, lijamos primero y después le damos con la tierra La tierra es precisamente en donde vivimos En donde viven muchos seres humanos malos, muchos seres humanos buenos Muchos seres humanos... Que no parecen humanos y gente como el Fibras Que no se ni siquiera de que país es Es importante Creo que estoy metiendo un severo problema, les voy a decir por qué Vean, se me ocurrió meterle la lija Que viene ahí, se supone que si viene ahí es para algo, ¿no? Ya le pulí varias veces, ya le pulí dos veces, no sé si se alcancen Ahí yo creo que sí se alcanza, a ver No, por aquí, ahí está Ahí está Ven, esta parte de aquí Está rayado precisamente porque la elijé Y no obstante con eso, vean en qué pedísimo me acabo de meter No sé, no sé si se vaya a quedar Ya lo elijé y le di un buen madrazo, lo elijé bastante Entonces, vamos a ver en qué termina esto ¿Cómo seré pendejo? Las putas instrucciones No mames No mames Instrucciones anti-pendejos El kit que te hicimos llegar hasta la puerta de tu hogar contiene los 7 Dos hookit velcro, dos borlas para hookit Lijas de diferentes medidas Ojos, solo se usan para plásticos No cristal Si apenas estás leyendo las instrucciones Y acabas de hacer una cara de preocupación Felicidades, eres un pendejo Amigos, pensé, pensé que no iba a tener arreglo Pero vaya que quedó con madre Chéquense nada más No La verdad es que no quedó Quedó todo rayado, vean De este lado quedó rayado Quedó rayado de ahí Y pues obviamente ya no le seguí dando a los demás Porque no quiero cagarla más Este video estaba planeado para hacer algo muy, muy chingón Estaba planeado para dejar un acabado magnífico Pero claro, se tenía que aparecer el pendejo a cagarla Señores, lean las instrucciones La verdad, no sé en qué cabeza cabe La mía únicamente se me fue el pedo Las lijas son únicamente para calaveras y faros En caso de ser de plástico, micas No sé por qué Bueno, quise experimentar No la caguen ustedes Si compran el kit La tierra funciona bastante bien Provee el quemacocos Provee un cachito La verdad no les voy a mentir Provee un cachito y se ve bien Vamos a ver si lo alcanzan a percibir No sé si alcanzan a ver justamente en esta parte de aquí Es la mitad Vean Es la mitad De donde se le pulió De aquí para acá se pulió Y ya no se le ven gotas Nada, absolutamente nada Y de... Ay, cabrón, casi me rajo la madre Y de aquí en adelante Esperemos que alcance a enfocar Por ahí se le alcanzan a ver unas gotas ¿Quieren ver gotas? Vean Ahora lo que... Puta madre Ahora lo que queda Bueno, ya, es más Experimentes de cabeza ajena Lo que queda nada más es Pues comprar el vidrio Dejen aquí abajo Hashtag pendejo Así como les está apareciendo aquí en la pantalla La verdad lo acepto La verdad es que quería Quería divertirlos Lo que quería era hacer un video bien entretenido Ni pedo No pasa de que tengas que comprar el vidrio Lo pago, carnal Hay que comprar el vidrio Hay que comprar la aleta Y... O quizás Lijándole, lijándole Pues hasta que nos lo acabemos No lo sé La verdad no lo sé Chingada madre A la mañana siguiente Amigos, hoy es otro día Por acá ya anda el buen Beto Beto Yo le digo Beto detalles ¿Por qué? Porque se la rifa para detallar coches Y vamos a ver si me puede salvar De mi pendejada El que sí tiene la herramienta chingona Vamos a ver si queda chido Amigos, ya llegó el himno Ahora sí Del hambre Chéquense nada más ¿De qué quieres? Voy a cambiar tantito A la cámara del teléfono Porque la otra cámara se me descargó Pero siempre hace falta El guajolocombo Yo no mi Beto La neta Se está rifando el Beto Me está salvando la vida Y la cartera también Porque los vidrios sí son caros Amigos, amigos Chéquense nada más La magia Ahora sí que eres En vez de Beto el Boticario Beto detalles Pero magazo wey No mames No se ve ¿Se acuerdan que aquí estaba Una de las marcas Y de este lado estaba Todo cagado del vidrio? Pues sí Sí se puede Sí se puede detallar Obviamente Yo la cagué una parte Y se ven los surcos ¿Por qué? Pues porque es lija Y desbastas el vidrio Y le hacen su madre Pero los rayones Ya no se ven Se ven unos pequeños rasguños Pero porque le metió Una lija más gruesa Y ya no le quisimos lijarla Neta Pero de que se quita Se quita sin pedos Chéquense No mames Te la rifaste perro Para toda la banda Que no sabía Él es el que se dedica Al detallado con nosotros Con School Shop Próximamente lo van a ver Pero si quieren contratarlo Si quieren acá Unas chambas ¿En dónde te pueden encontrar Beto? Nos encontramos En un Cautitlán En el lote De autos exclusivos Ahí estamos De 9 a 7 de la tarde De lunes a viernes Un número 55, 20 53, 13 Ahí estamos 55, 20 53, 3 Te faltan dos ¿No? No se es el viejo Si es cierto 55, 20, 60 53, 13 Ahí está Ahí tienen el número Señores Neta Se acaba de rifar Y ahora si hay que pegarle Su lavadota al Jetta Pues así quedaron los vidrios ¿Y con qué los puliste? Puro polvito Polvito exclusivo Para pulir vidrios ¿Qué hubo? Los vidrios Dirían ¿Qué es? Tierrita de tabique Puro, puro polvo Es el polvo Es para los vidrios Obviamente para el plástico También Pero la lija Es únicamente Para calaveras Y faros En caso de ser De plástico Si son de cristal Igual nada más Le meten el polvo Y listo Ay papá Vean nada más Qué belleza La de Nessa Qué elegancia La de Francia Amigos Pues así quedó Para todos los que tienen La duda De que si vendí Los Tuaregs Y todo ese pedo No, no los vendí Ahí tengo los que vendí Eso yo nada más Los voy a entregar Y ah Por cierto Vean Tengo las playeronas También del canal Aquí están Todas Todas las playeras No se ve el diseño ¿Qué carajos? Y aquí están Las playeras del canal Ya están a la venta Manden mensaje Qué olas Mis queridos Perro de Abas Ay papá Y ahí están los Tuaregs Que vendimos Estos ya los voy a entregar Y acá están Los de El Jetta Vean Déjenme acomodar el brillo Ahí están los del Jetta Y de este lado Está precisamente El Beto Que está detallando Su coche Este coche Lo han visto En diferentes dueños Por acá está Ya está detallando Ya se le va a pintar El cofre Se le va a pintar La salpicadera Y vean Ya anda en chinga Dándole crán A la crán Señores Si les gustó el video No se olviden Ah Si quieren adquirir Este producto Les voy a dejar El link En la descripción Y otra cosa Si quieren Servicio de detallado Pulido de vidrios Pulido de coche Pulido de faros Revivir los faros ¿Qué más Beto? Lavado de interiores Lavado de vestiguras Lavado de motores Unida de cofre Adentro Afuera Todo lo que es Detallado Para los coches Estamos a la orden Pues ahí está Todo lo que tenga que ver Con estética Ya se les abrió A las pofets Échenme un mensaje Y por ahí Vamos a estar dando servicio Ya está creciendo esto Ya el taller Está agarrando más forma Ya hay más servicios Y pues ya nada más Nos falta el local Pero mientras tanto Estamos chambeando Y le estamos dando duro Si te gustó este video Dale like Compártelo Suscríbete Y nos vemos Para la próxima Bye perro Yo soy Pancho Ro Y nos vemos Para la próxima Bye perro De la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!